Los primeros invitados de esta gran tarde del humor. Ellos nacieron a la vida artística hace tres años y empezaron con el folclor. Pero hicieron una caricatura musical y se transformaron realmente en un conjunto que hacía música humorística. Aquí está esta caricatura musical creada hace un año y medio por el conjunto de Valparaíso Pujillay. Muchas gracias. Pujillay le trae el saludo de Valparaíso y ha querido sumarse a esta fiesta del humor. Esperamos contagiarlos con nuestra alegría. No, hablando bien en serio. Hemos llegado a Santiago con harta alegría, con hartas ganas de hacer reír en la medida que podamos. Y hemos querido presentarles un show que hemos montado en homenaje a nuestra ciudad, Valparaíso, la ciudad que nos vio nacer como conjunto a Valparaíso, la ciudad que nos está viendo morir como conjunto. Queremos hacer trabajar la imaginación de ustedes trayéndose a este escenario a numerosos artistas de nuestro ambiente chileno. Todos cantándole a través de la canción La Joya del Pacífico. Esa canción que todos hemos entonado alguna vez. Esa canción que ha recorrido el mundo entero paseando el nombre de Chile. Esta canción más paseada que guitarra de Canuto. Esta canción para la cual voy a pedir la música de fondo, maestro. El primer aplauso de esta noche. La Joya del Pacífico. El vals inmortal en la voz del incomparable. De la voz. La voz que llega a todos. El primer aplauso de esta noche para Luchito Barrios. ¡Lucho! El cerro los placeres Yo me pase al pano Si es miña colisera En busca de tu amor Me cuente al cerro, alegre y yo Siempre de tan porteña buena moza No me hagas suprima La plaza de la victoria Es un centro social O Avenida Petropón Como tú no hay otro igual Más quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Valparaíso Valparaíso de mi amor ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! Gracias, chicos Quédate con nosotros Era la fotografía de... Perdón La actuación de Luchito Barrios Con voz de animador Noche de sensibilidad, noche de emoción Noche de paz, noche de amor Todos duermen alrededor Recuerde, en invierno o en verano En otoño o en primavera Si las frazadas son cortas Les quedan las patas afuera El siguiente grupo Que se presenta en este escenario Quiero pedirles, por favor Que los recibamos con un aplauso grande Porque es primera vez Que se presentan en televisión Están nerviosos Quieren contar con el apoyo Del público chileno Son huasos sufridos Huasos de whisky en cacho Huasos de vodka con frutillas Estos huasos que viajaron A la quinta región Cabalgando en sus Mazda Desde las pampas de Providencia Hasta las serranías De la Avenida Perú No llegaron al paraíso Andaban más perdidos Que por otro En Paila Marina Pero de todas maneras Se adhieren a este homenaje Gracias Y brindémosle Brindémosle la confianza Y el aplauso Los huasos quincheros ¡Gracias! 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 Un whisky on the road. Esto es viña viejo lindo. Vamos al casino. Vamos a ver. Los huesos, Quintiero. Gracias. La voz internacional que se suma a este homenaje a la quinta región, a nuestro primer puerto de Chile. La música de fondo seguramente ya les indica el nombre. Este hombre que conquistó a Chile entero. Este hombre medio trovador, medio cantante, medio poeta, medio oriente. Este hombre que le canta a Juan Golondrina González. Que le canta a la mujer, al perro del barrio. Que le canta a los tres Pablos, a Pablo Neruda, Pablo Picasso y Pablo Mármol. El aplauso grande de esta tarde para recibir la persona, la sensibilidad y el enorme cariño que siente por nuestra patria, el señor Alberto Demasiado Cortés. Gracias por estar conmigo en este momento. Cuando salí del Teatro Los Indujentes, me encontré con un pequeño de chaquetón raído y un gorro extraño en la cabeza. Ese pequeño, sucio de rapiento, era yo porque me estaba mirando en un espejo. Eres un arcoíris de múltiples colores. Cuento principal, al fin y al cabo, no era más que un cerro. Yo sin ti no vivo, cuento de mi amor. Gracias. Gracias. Era Alberto Cortés. El broche de oro de esta fiesta, este homenaje a Valparaíso y su quinta región, a cargo de los dos simpáticos más rotos de Chile. Al revés, perdón. Los dos rotos más simpáticos de Chile. El ambiente de cueca que no puede faltar en ningún show, que se preside tal, a cargo de estos inmortales de la cueca, estos pícaros rotos chilenos que son los perlas. ¡El aplauso grande para ellos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Aquí venimos con el Cofla a entretenerle el almanaje. ¡Saludamos Cofla! ¿Qué? Con este saludo no entusiasma ya nadie en Cofla. Pregúntale a tu hermana. Este es flaco que es bueno para la canta. ¡Canteemos más mejoros! Aquí venimos con Cofla. Aquí con el Cofla le vamos a entregarle una cuequita de allá del puerto, de la cual somos los susodichos de la leche y la música aquí, ambos dos. Hoy menos verborrea por chico. ¡Aprú sale para escombrote! Cuando me vine pa'l puesto donde mi tía, supe que aquí le decían la tía María. Supe que aquí le decían la tía María. Siempre que andan tomando, van rematando donde mi tía, chita que conocía aquí en el puerto, la tía María. ¡Vámonos todo el día con la Sofía, la tía María! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!